Ah, cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado, aquella amistad ¡Gracias por ver el video! En los albores de la década de los 70, el desarrollismo impulsado por el caudillo ha hecho imprescindible la construcción de nuevas viviendas e infraestructuras para acomodar a todos los españoles que emigran de las provincias rurales para buscar nuevas oportunidades a desarrollar las ciudades. En el municipio madrileño de Getafe se han llevado a cabo auténticas estructuras habitacionales para acoger a estos obreros de la nueva industria. Y como el pueblo tiene hijos, se ha hecho imprescindible la construcción de nuevos centros educativos como José Ortiz Echagüe, que han inaugurado el alcalde de la localidad, don Félix Cervera Cifuentes, el gobernador civil, don Jesús López Cancio y Fernández, el ministro de Educación, el ilustre don José Luis Villar Palazzi. Siguiendo las tendencias actuales de mezclar niños y niñas en las aulas, los docentes imparten las lecciones con la disciplina necesaria para leccionar a los alumnos remolones o procaces. En el patio del colegio podemos ver cómo las futuras generaciones de españoles desarrollan los juegos que les preparan para la vida adulta. Mientras los niños juegan al balompié o planificando batallas imaginarias, con el ímpetu guerrero que caracteriza a los íberos, las niñas se muestran hacendosas, cuidando de sus muñecas a las que prodigan mimos con un amor maternal inconmensurable. Sin duda serán unas amas de casa estupendas. Vamos cariño, cómete la papilleta, así es como crecerás, grande y fuerte. No, esa da hora ahora. La modernidad que inunda España en estos años 80 con la llegada de la democracia, tras 40 años de dictadura, se refleja tanto en adultos como en los niños. Un reflejo de esta realidad lo encontramos en el Colegio Público Ortiz Echago de Getafe, donde el Mundial de España 82 ha supuesto un auténtico culor por el reposter rey entre los niños y niñas que se incorporan al juego. Es sobre todo entre las niñas que ha impactado más el conocido como fenómeno fan, un gusto desmedido porque adores de cultura pop como pueden ser los hombres G que forran carpetas y hacen brillar las miradas adolescentes. Y es que la movida madrileña también influye a los alumnos de este colegio, que reflejan en su forma de vestir los gustos musicales. Desde el pop denominado Fijo, de un regé o el estilo rockero de loquillo, pasando por un neopum de Alasca. Sin olvidar a grupos tan famosos como Mecano o Michael Jackson, cuyas letras y bailes corran en el patio. Y es que en este centro las notas de color no solo las ponen las ropas, también hay alumnos españoles provimientes de Guinea Ecuatorial perfectamente integrados. Este cole está dabuten y los compañeros, los compañeros son fetén, nos la pasamos guay del Paraguay, ni notamos el color de piel. Me encanta ir al cole con mis colegas. Yo, yo soy español porque mis abuelos vivían en Guinea antes de independizarse. Como puede observar el espectador, hasta la jerga ochentera ha entrado en el vocabulario de estos niños. Un poder cultural que ejerce también la televisión y que hace que millones de niños dediquen sus juegos, además de a las tradiciones como Orescate, o a una serie de ficción como V. Un juego que suele empezar con la discusión de quién serán Donovan, Diana o Julie, pero que siempre termina comiéndose algún dulce al modo de los lagartos catódicos. Pero no todos los momentos son dulces, como es normal. La actualidad informativa también afecta a unos niños que crecen en plena guerra fría. Aunque este colegio sigue la estela del profesor Tierno Galván y deja expresas a los niños por el arte, Si vemos los grafitis, esa forma de arte callejero tildado, también de vandalismo, veremos que los niños reflejan inquietudes como el accidente nuclear de Chernobyl o la enfermedad del Sida, que ha generado hasta campañas institucionales para combatirlo. Una actualidad que abre un camino de esperanza con la caída del muro de Berlín, con la que cerramos esta década en la que España se ha abierto a la democracia, la libertad y la igualdad. Buenas noches, esto es Documentos. Para el programa de hoy nos vamos a adentrar en el colegio José Ortiz Achagüe, para ver cómo han avanzado las nuevas modas en este colegio. Sin más dilación, pasamos a imágenes. Al igual que lo hizo en los años 80, la música pop vuelve a ser la favorita en que lo tienten hoy, que hoy la galzón de las pegadizas melodías junto a los nuevos mensajes que usan. Estamos practicando el baile de la última canción de las Spikes. A mí me encantan porque hacen canciones súper movidas y en esta hablan sobre que las chicas tenemos el poder de seguir sobre nosotras mismas y me parece muy bien. La mejor es Emma, canta también y es tan guapa. Perdona, Victoria es mejor. No tenéis ni idea, me le das mil vueltas a las demás. Mientras que los tradicionales juegos de canicas y tazos mantienen su popularidad, la tecnología trae una nueva forma de entretenimiento. Con el lanzamiento de la primera videoconsola portátil, la Game Boy, ahora los niños no solo pueden llevarse la diversión de las pantallas a la calle. Vamos, por fin he pasado el gimnasio, llevaba una semana atascado. Ahora los niños no solo pueden llevarse la diversión de las pantallas a la calle, sino que pueden llevar incluso la música. Con el éxito internacional del Disman, un reproductor de CDs portátil. Coges el CD y simplemente lo pones aquí. Le das aquí y ya está. Para finalizar, enseñaremos las imágenes sobre un fenómeno que, aunque no nuevo, se ha vuelto más común en estos últimos años, que es la inmigración extranjera. Personas provenientes de países como Rumanía y Marruecos, entre otros muchos, vienen a España en busca principalmente de oportunidades de trabajo. Yo no me acuerdo porque era muy pequeño. Mi madre me dijo que vinimos de Marruecos hasta aquí a Cádiz, en Patera, y hasta aquí llegamos a Getafe. Gracias al crecimiento que ha visto España desde 1993 debido al impulso que supuso el año 92 con las Olimpiadas, la Expo de Sevilla y la Capitalidad Cultural Europea de Madrid. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por ver Documentos TV. Les esperamos la semana que viene. Buenas noches. Nuevas tendencias de la moda, avances tecnológicos, como internet e incluso la relación de los profesores con los padres. Con la llegada de los 2000 ha cambiado mucho los trabajos de los colegios y con ello el día a día los niños y niñas reciben una educación muy diferente de la que antes. Ahora nos metemos a un colegio del barrio de Getafe y con ello en Callejeros, el José Ortiz Estahue. ¡José Ortiz Estahue! ¡José Ortiz Estahue! No han sido pocas las protestas de los profesores que se quejan de las nuevas formas de vestir de las niñas, entre las que se ha popularizado la minifalda y las botas altas. Esta la compré en el Puch Iver y me encanta. Sí, sí, me han dicho de todo, que es muy corta, que no debería llevarla, en concreto Javi ahí. ¡Qué pesado tronco! Todo el día diciéndome cómo debo vestir. Mira, yo me la pongo porque me gusta y si no te parece bien, pues lo siento mucho. Yo decido cómo vestirme. Muchos niños también han empezado a usar los populares teléfonos móviles, que se les permite estar en contacto con los padres en todo momento, aunque generan cierta controversia entre el profesorado. Es un olor, me están llamando todo el rato por tonterías, que a dónde estoy, con quién estoy, que vuelva a casa rápido, que se me enfría la comida. Lo que me interesan más son los videojuegos. Mira, tengo uno que se trata de una serpiente que tiene que comerse puntitos y se hace más grande. Es lo más. Desde nuestro punto de vista, tenemos un pequeño problema con la educación. El colegio tiene códigos de conducta y de vestimenta, que de poco sirven si no se hace nada en casa. La inmigración extranjera ha aumentado considerablemente, especialmente las personas que vienen de China. Mis padres montaron uno de los primeros bazares, que aquí lo llamáis todo a cien. Yo hablo después de clase. El feminismo de movimientos como el 8M ha influido en lo que las niñas quieren ser de mayores. Lejos quedan las amas de casa de décadas pasadas. Quiero ser médico. Yo quiero ser abogada. Yo quiero ser ingeniera de casa como mi padre. Ay, perdón, que ahora es el bus. A mí me gustaría ser científica para ayudar a la gente. Y así es como los 2000 han entrado en el José Ortiz Echagüe para quedarse. Nos vemos en el siguiente capítulo de Callejeros. A simple vista, un colegio público del mar y corriente. En realidad, la fábrica de la actualidad. Tras esta puerta, trabaja el implicado en el éxito de la selección del fútbol en el Mundial del 2010 y en la Eurocopa del 2019. Este chico, cuyo nombre mantendremos en secreto por cuestiones de confidencialidad, quiso ayudar a la roja en los torneos. Para ello, creó la aplicación para móviles WhatsApp, con la que pudo comunicarse con los jugadores para mandarles mensajes de apoyo. Tan poderosos que le dio la fuerza suficiente para ganar los torneos. E incluso le dio alguna idea a alguno de ellos. Nos comentan desde el estudio que también estuvo detrás del cese de armas ETA en 2011. Un héroe nacional. Pero también es un centro de impulso cultural. Tenemos la oportunidad de ver el proceso de creación en primicia. Cuéntanos, ¿qué estáis haciendo? Una empresa americana ha creado un videojuego, el Forne. ¿Sabes? Y nos han contratado a nosotros para que diseñamos los bailes de los personajes. Para que salgan virales. ¿Puedes hacer una demostración? Vale. ¿Vale? ¿Tú crees que eso va a triunfar? Sí, pues claro. ¿Con quién crees que estás hablando? Nosotros ya estamos diseñando el próximo videojuego que se ha estrenado dentro de unos años. ¡Vamos! ¡Vamos! Desde hace unos años la violencia contra el docente ha aumentado. Y si antes los padres se ponían de nuestro lado, ahora a veces se suman al ataque. Que las tecnologías están bien, pero hay que dosificarlas en casa. Aquí formamos, no educamos. Con esta reflexión terminamos. Así es como las modas llegan a nuestra sociedad. A partir de ahora, cuando te hagas la pregunta de dónde ha salido esto, ya sabes por dónde empezar. Por José Ortiz de Chagüey. ¡Vamos! 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 ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo hemos olvidado aquella amistad? Lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que hoy nos vuelven a reunir Tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir aquella vieja entrega Pero, ¿entonces por qué el colegio se llama Ortiz de Chagüe? José Ortiz de Chagüe fue un ingeniero, aviador y fotógrafo español que nació a finales del siglo XIX Su familia pertenecía al ejército, por lo que fue aviador en la guerra de Marruecos Su hermano era pintor y como su madre no quería que hiciera lo mismo, le regaló una cámara de fotos De ahí su pasión por la fotografía Una pasión que le llevó a ser considerada uno de los tres mejores fotógrafos del mundo en 1935 Su obra se extendió por muchos países y se valoraba el valor humano y como retrataba la sociedad, costumbres y edificios de la época Incluso para el ejército hizo fotografías aéreas Sus fotos parecían cuadros y retratos, por eso fue reconocido en la revista American Photography Como ingeniero, en 1923 funda la empresa Construcciones Aeronáuticas S.A. para construir aviones Y en 1950 le nombran primer presidente de S.A. en donde estará hasta su muerte ya en puestos honoríficos En el año 1929 crea la primera fábrica de aviones casa aquí en Getafe Y en el año 2000 pasa a ser miembro de la fábrica de Airbus que sigue funcionando hasta ahora Por su importancia para Getafe, por contribuir al nacimiento de la aviación española Y por ser capaz de crear una empresa que dura hasta el día de hoy Es por lo que nuestro colegio lleva su nombre Y ahora sí, fin Así como el viento lo abandona todo al paso Así con el tiempo todo es abandonado Cada beso que se da Alguien lo abandonará Lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que hoy nos vuelven a reunir Tal vez si tú y yo queremos volveremos a sentir aquella vieja entrega Ah, cómo hemos cambiado Yang lejos ha quedado Aquella amistad Ah, na, 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 na Aquella amistad Lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que hoy nos vuelven a reunir Tal vez si tú y yo queremos volveremos a sentir Aquella vieja entrega Ah, cómo hemos cambiado Qué lejos ha quedado Aquella amistad